¡Somos las chicas del show de Kenny que nos venimos a presentar! Amigas y amigos encantados de saludarles, espero que tengan muy buen provecho, mejor apetito y por su amable atención, ¡un millón de gracias! ¡Somos las chicas del show de Kenny que nos venimos a presentar! Amigas y amigos encantados de saludarles, espero que tengan un buen apetito y mejor provecho, espero entretenerles durante la próxima hora y media. Hoy es el último programa de la serie El Show de Kenny en su actual ciclo y debo reconocer que para mí es un placer especial. Dentro del mundo del profesionalismo hay dos programas que tienen especialísima importancia, que son el primero y el último. Ninguno de los dos tiene más importancia que el otro. El primero porque establece la capacidad, el segundo porque reafirma la responsabilidad. Este es el último programa. Comienza este último programa dentro de un clima de absoluta satisfacción. De ninguna manera quiero que ustedes piensen que va a ser un programa triste porque no lo puede ser por la sencilla razón de que este programa reflejará lo que yo siento. Y yo no me siento triste. Todo lo contrario. Me siento sumamente satisfecho. Estoy contento. Me siento bien con la labor cumplida en dos años. Me siento bien en la forma como de verdad he logrado tener un diálogo con mi país durante todo este tiempo. Y cuando digo mi país, quiero decir usted. Y es un diálogo bajo un punto de vista eminentemente emocional. Por cuanto no puede ser bajo un punto de vista fonético. Yo hablo y ustedes, yo no los escucho. Pero sin embargo, como una cosa sumamente curiosa, yo hablo y siento que muchas veces, no todas, muchas veces escucho el eco de su parte que hice, estoy de acuerdo. Este programa, sin embargo, no es solamente el final del presente ciclo. Este programa es aparentemente el final de el show de Rennie y de Rennie presenta que terminó ayer. Y digo, es aparentemente el final porque aparentemente no hay posibilidad de arreglo con ningún canal en lo que respecta a la parte económica. Y quiero que sepa el país que respeto en la forma más profunda el principio de libertad de empresa que representa el que una parte diga no me conviene económicamente y no lo acepte. Y la otra diga que se va a hacer. Yo tampoco modifico mis condiciones. De modo pues que no se piense que yo estoy molesto con los dueños del canal 8, es su estación, aclarando sin embargo de que es su estación la cosa física, pero mi concepto es que la televisión por encima y primero que un mero negocio es un servicio público sigue en pie, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No estoy molesto con ningún otro canal por el que ninguno está interesado en mi persona porque cada quien es dueño de sus actos y que lo sepa el país. No estoy de ninguna manera resentido y no estoy resentido por la sencilla razón de que son demasiados los miles de personas que me han manifestado su aprecio para que yo no esté lleno de afecto. Sería injusto hacia centenares de miles de personas que me han demostrado afecto si yo estuviera molesto por tres personas que además están en su derecho comercial. De modo que no puedo ser injusto. Además, siempre en mi vida he pensado algo sumamente interesante. Es una gran tontería sin duda alguna tener espacio en el corazón para un rencor. Porque un espacio es un espacio y si está lleno con un rencor no hay sitio en ese espacio para un amor y prefiero tener espacios libres para amores que tenerlos ocupados con el poder. Además, hoy es un día sumamente especial. Es el último día del año. ¡Qué coincidencia! Feliz además. Es el último día de un año y es el último día de una serie de programas que me dejaron una profunda, gran satisfacción. Con su permiso. El show de Remy comenzó en realidad con otro programa que se llamó Lo de Hoy. Me acuerdo la primera vez que yo dije tal institución está integrada por gángsters. Yo en realidad no tenía pleno conciencia al alcance de mis palabras. Creía que la actitud de esa determinada institución por cierto, educacional, era gángsteril. Y lo dije en televisión y me iban a demandar por injuria y difamación. Bueno, afortunadamente ese día aprendí que uno no puede injuriar a una compañía anónima porque no tiene alma, no tiene personalidad tropia. Si una compañía anónima no puede injuriarla. Son unos bandidos, unos bichos. Ellos tendrían que demandar no desde el punto de vista penal sino desde el punto de vista civil por daños y perjuicios. Y en este caso era muy difícil que ellos probaran que yo les hubiera causado daños o perjuicios dentro del orden económico y ahí se quedó la cosa. En todo caso, el 9 de hoy pues tuve la oportunidad quizás porque la televisión estaba comenzando y nadie sabía cuál iba a ser su trascendencia ni cuánta iba a ser su fuerza. aprendí a manifestar mis pensamientos. Después pasó el tiempo y ya cuando en algunas oportunidades hubiesen querido frenar mis pensamientos ya era tarde. Ya las posiciones estaban establecidas y estaban tomadas. Debo decir por otra parte también de que no sé si por esa circunstancia o por cualquier otra también lo cierto y justo es reconocer lo justo jamás dentro de mi carrera trató de estación alguna de imponerme otro pensamiento que no fuera el mío. Sí debo decir también que en más de una oportunidad fui llamado a una dirección de una estación y fui recriminado por algo que a juicio de ellos yo había dicho que no estaba según ellos acorde con la realidad con la verdad o con la justicia. Y en la mayoría de las veces cuando esos reclamos eran justos yo dije es cierto lo siento mucho y al día siguiente frente a la cámara pedí disculpas porque nadie tiene el privilegio de la verdad nadie es dueño de la verdad no es una exclusiva de nadie la verdad y me fue tan satisfactorio pues decir verdades como reconocer errores de mi parte nunca me sentí menoscabado cuando reconocié un error o a lo contrario sentí que estaba haciendo justicia donde horas antes había cometido una injusticia no pido perdón de ninguna manera a aquellas personas con quienes en esas ocasiones fui injusto porque ya lo hice ya pedí excusas en su momento determinado no le debo nada a nadie nadie me debe nada es muy agradable sentirse con una independencia intelectual no estoy comprometido con ninguna tendencia yo considero que cuando alguien dice yo estoy comprometido en ese instante está diciendo estoy perdiendo mi libertad de pensamiento porque ya queda porque ya queda encasillado dentro de una tendencia determinada y quien se encasille en una tendencia determinada pierde perspectiva de otras tendencias y como recordamos que la exclusividad de la verdad no es de ningún grupo cuando se decide uno por un grupo tranquilamente perdió la verdad que puedan tener los otros grupos no es una posición fácil no es cómoda no es cómoda porque los grupos sienten una instintiva desconfianza hacia quien dice no soy de ustedes y cuando uno dice no soy de ningún grupo específico caramba no se está ganando uno ciertamente la simpatía de esos grupos en este caso los grupos políticos pero cuando uno dice perdón no estoy con ningún grupo específico porque considero en forma absolutamente honesta y sincera de que hay un grupo mucho mayor al cual sí me debo que es el país y ese es el momento cuando muchos dicen es cierto el país tiene la razón y en qué tiene la razón un país para mí básicamente en dos cosas solamente en el hambre y en las enfermedades y cuando un país tiene la razón de esa manera caramba hay que escucharlo el país merece mi absoluto y total respeto y no es una actitud por ganar simpatías porque ciertamente y más de una vez lo he dicho nunca he estado frente a una cámara para ganarme un concurso de simpatía al contrario he arrastrado infinidad no sólo de antipatía sino hasta de profundos y violentos odios por adoptar una actitud he considerado que si yo tenía que ser responsable ante ustedes primero que nada tenía que ser responsable ante una persona que era yo mismo es una responsabilidad que he tratado de tener algunos dicen que con soberbia yo simplemente digo con absoluta y total sinceridad y quizás tengan razón los primeros porque caramba no hay en la sinceridad algo de soberbia lo he pasado muy bien todos esos años estoy feliz para que ustedes supieran cuán feliz estoy tendrían que pasar muchas horas conmigo dedicados a leer millares de cartas que yo he recibido expresándome afecto sólo yo lo sé pero ustedes como yo se los estoy diciendo ustedes lo presienten fue muy grato haber usado la televisión para contribuir a descubrir el país naturalmente que la primera persona que descubrió el país fui yo para mis efectos y poco a poco fui adquiriendo conocimientos técnicos poco a poco quizás porque nací con ella fui comprendiendo para qué era la televisión y poco a poco fui descubriendo en qué consiste ese término televisión educativa se habla mucho de televisión educativa y se piensa que televisión educativa es pasar un documental sobre la fisión nuclear o presentar una maestra diciendo cuántos son dos y dos en realidad se confunde el término educación con el término instrucción la televisión puede instruir pero por encima de instruir la televisión debe educar la educación corresponde a una actitud mental la instrucción corresponde a una acumulación de conocimientos usualmente de índole práctica la televisión educa cuando enseña buenos modales peque en muchas ocasiones cuantas veces no se me botó el toddy cuantas veces no tira el hielo pero caramba ante ese pecado porque nadie es perfecto que vamos a llamarlo venial permítanme presentar ante ustedes que son mi tribunal en mi momento de despedida cuanta cosa útil haya podido haber hecho además no había la animus indurandi si acaso el animus chocandi y hasta la ley da un margen entre quien quiere injuriar o quien quiere jugar fue con animus chocandi fue por jugar el último obsequio que he recibido lo tengo aquí sobre mi mesa es una es una bella escultura moderna sumamente bella por donde ustedes la vean tiene una euritmia encantadora de cualquier nivel está hecho en bello bronce muy bien acabado los cuadros son azules y amarillos y los cuadros corresponden a baldosas de un metro por un metro que están en el suelo de este estudio en este instante y que fueron fabricadas para el primer decorado que se hizo en rean y presente y los cubos fueron precisamente el motivo del primer decorado que se hizo para rean y presente o sea que aquí está el primer decorado en este canal en esta última serie es la plata dice a rean y tolina de escenografía 1971 1973 ese es el último obsequio que tiene un valor intrínseco que de ninguna manera se compara con el valor espiritual que le encierra y el primero porque repito hoy termina un año y hoy termina un ciclo de mi vida no hay la menor posibilidad a mi vista en este instante de que yo vuelva a hacer televisión comercial en este país porque las tres estaciones y yo no estamos de acuerdo y le reconozco a ellas su derecho y no queda otro recurso que el que me sea reconocido el mío y nuevamente no tiene importancia mis 20 años en televisión allí están me siento orgulloso de ellos adelante y es usual en el suelo no importa alguien está entrando dile que está despedido a partir de hoy si trabajaba en el programa el primer premio que yo recibí fue hace muchos años fue en 1957 y se llamaba el trofeo Ávila el allí me fue muy emocionante fui designado el locutor del año en esa época y después bueno ha habido unos cuantos más los últimos trofeos en ese sentido están inmediatamente arriba esas dos estatuillas con dos mundos sobre sus cabezas corresponden a dos meridianos de oro que este año me otorgaron ustedes desde sus casas porque fue por votación popular y en el centro está el premio Ondas de España otorgado hace unos años me acuerdo que fue muy gracioso cuando fui a recibir ese premio en España porque unos periodistas en Barcelona me preguntaron dígame una cosa y que opina usted ante el hecho de que recibió este premio y yo les dije lo considero muy merecido y entonces no sabían qué contestar ni sabían si estaba hablando en serio o en broma y le dije inmediatamente tan lo considero merecido que decir lo contrario sería poner en entredicho la capacidad de aquellos que lo otorgaron entonces ah muy bien hay unos cuantos trofeos espectáculos trofeos de ave pan que me son muy caros al corazón por cierto y por supuesto ya todas esas portadas que vieron hace unos minutos en la presentación del programa portadas que son de falta una hay un espacio abajo a la derecha en el extremo derecho inferior que corresponde a una que ya está circulando que es de la revista momento que cuando hice este programa no la tenía en mi poder son las portadas de los últimos dos años con excepción de una que es la de una revista semana que está allá arriba y que la puse especialmente porque en esa revista hace casi seis años hice un juicio sobre la televisión venezolana que todavía lo considero válido y que recomiendo sea leído para lo que pueda servir por supuesto a quienes hacen televisión ¿verdad? porque no cambio ni una coma en lo que dije hace seis años por escrito en aquella revista y le estoy diciendo un plan por favor sumamente amistoso es amistoso por cuanto es un lujo que me puedo dar ser amistoso ser amistoso cuando uno está buscando un trabajo es lo usual pero ser amistoso cuando uno sabe que no lo tiene no es corriente por eso digo que es un lujo que me puedo dar y si tengo esta actitud amistosa es porque no estoy pensando necesariamente en los dueños de instituciones personas de todo mi respeto sino en la profunda responsabilidad que la televisión tiene ante la vida del país me dijo un joven en Maracaibo en una conferencia cuando dictó una conferencia en la universidad hace poco tiempo hace pocas semanas algo que era verdad la industria lo que se llama la industria de la televisión en realidad no es correcto porque se llama la industria solamente a las estaciones de televisión y eso es parte de la industria las estaciones de televisión invierten para tener la estructura física porque el derecho a transmitir es una concesión del Estado venezolano los canales son del Estado por consiguiente son de todos los venezolanos de allí que nazca como cosa intrínseca el principio de que la televisión primero que nada es una función social los canales son suyos que están en su casa y míos y por supuesto como ciudadano de quien tenga una estación de televisión pero es una concesión a empresas privadas para su exportación comercial entonces parte de la industria lo constituyen las estaciones que digamos que hayan invertido 150 millones de bolívares entre las tres pero el complemento de eso para formar totalmente la industria son los aparatos receptores de televisión porque una estación de televisión transmisora sin un aparato que la reciba es como si no existiera y si las estaciones de televisión invierten 150 millones de bolívares los dueños de aparatos de televisión en todo el país han invertido alrededor de un mil millones de bolívares luego la industria tiene invertido alrededor de un mil 150 millones de bolívares y los accionistas mayoritarios en esa industria son los dueños de receptores no los dueños de estaciones de allí que yo con toda amistad recuerdo esto a los dueños de estaciones para que vean por qué de dónde sale va a un punto de vista meramente económico ya que es un idioma que se entiende fácilmente aparentemente el por qué hay un deber social de parte de una estación de televisión porque es una compañía anónima la industria son transmisores y receptores y los accionistas mayoritarios en esa industria es usted en su casa y centenares de miles como usted que han invertido un mil millones de bolívares en una industria que tiene un capital de un mil ciento cincuenta millones son mayoritarios debo reconocer que hay conceptos dentro de dueños de estaciones me consta que tienen conceptos claros en este mismo sentido y debo reconocer que no han tenido suerte y digo que no han tenido suerte siéntate rápido asiento claro un asiento que hace ruido y saben lo que pasa cuando alguien se encuentra cuando uno empieza a sentar siente el ruido y se queda parado en la mitad y un poquito más y un poquito más y entonces claro el ruido se prolonga sácata y sal de eso han tenido mala suerte en el sentido de que sabiendo yo que tienen ese concepto han tenido la mala suerte de que no han logrado cumplir con sus propios conceptos yo les deseo sinceramente que lo logren es verdad estoy contento repito pero eso lo puedo decir deseo que lo logren en bien de su propia satisfacción íntima y en bien del país al cual quieren servir me consta que lo quieren servir porque lo hemos hablado no han tenido suerte no lo han logrado entonces ¿por qué no voy yo a desearle a esos propietarios me consta que quieren servir al país ¿cómo no los voy a desear de corazón que ojalá lo logren si es su deseo y cómo no los voy a desear que no lo logren si el país lo necesita soy sincero así sin darme ni cuenta veo que es hora de identificar y quiero compartir con ustedes ahora unas cuantas cosas que representan unos cuantos años por allá y por ahí también no eso es por allá todavía estás despedido Luis Ringruber por equivocarte de cámara bueno vamos a ver qué son esas cositas ahora vamos a compartirlas quiero compartirlas este nunca he enseñado yo estas cosas y faltan cinco huequeipuros que no me han traído que hoy que me otorgaran y falta el cardenal de oro que me otorga en Barquisimeto este año pero lo que no falta en todo esto es lo que yo siento yo en este momento en el estudio estoy sintiendo en todos y quizás a través de ellos yo sé lo que viene de allá estoy sintiendo afecto estoy sintiendo mucho respeto y no olviden ustedes que el respeto es el daño indispensable para el amor el respeto acerca no aleja el temor aleja el respeto acerca y entonces quizás por eso siento amor es el afecto y me llena mucho vamos a identificar con sus trajes de Montreal por penúltima vez identificando aquí está Gudelia el show de Remy continuamos amigas amigos al continuar yo quiero es el momento de agradecer a setenta y cuatro prácticamente setenta y seis patrocinantes comerciales que tuvo el show de Remy y que tuvieron el show de Remy y Remy presenta en dos años Fuji una excelente película fotográfica estuvieron con nosotros Pampero ¿se acuerdan? de Pásame la Salsa Viasa una empresa que para mí tiene la importancia de que tiene muy importante tiene la bandera venezolana en el timón de cada avión y nos representan en el mundo entero donde quiera que vayan es una empresa muy importante Ixenol ¿lo recuerdan? era un producto de belleza banco hipotecario de crédito urbano los pañales Curiti recuerdo que yo gozaba poniéndole tal cual bebé agarrando las piernitas y poniendo el pañal imaginariamente aceite el dorado jabón las llaves que lo que más me gustó siempre y me gusta el jabón las llaves es lo tradicionalmente venezolano que es huele a Venezuela huele al interior del país huele a limpio pero una una limpieza de río una limpieza de de baño con el piso de cemento y con una gran regadera grande abierta con clavos que sale un gran chorro de agua y no hay agua caliente porque no hace falta es agua fresca el jabón las llaves yo le tengo especial afecto porque para mí es no sé es ese olor indescriptible de la Venezuela limpia de toda la vida y de la Venezuela tradicional repito del baño de piso de cemento que tanto hay en el interior de la república que está en nuestro la mayonesa mavesa me encantó haber colaborado con mayonesa la mavesa a que sobrepasara sus expectativas de evento me encantó haber contribuido a crearles el problema de que no tenían frascos suficientes porque la medida de las ventas sobrepasó la medida de sus expectaciones zapatos que siguen conmigo este año permítanme decir que como primicia de que el año que viene ahora en enero saldrán unos nuevos zapatos que se llaman RENI Keds es un diseño sumamente bello hice un negocio con ellos para que usaran mi nombre en el calzado y permití que lo usaran porque es un calzado de una calidad excelente y es muy simpático y es muy bello el calzado y alguien me dijo ves ahora te van a pisotear tus enemigos yo le dije si pero van a tener que pagar primero para hacerlo son muy bellos los zapatos los RENI Keds de acuerdo con las tendencias políticas un gentío los va a usar PINCO cuántos no hay que ahora caminan PINCO Pittsburgh RENO también contribuye mucho a que ellos estuvieran contentos y estándolo ellos lo estaba yo Alka Seltzer Toddy y mis famosos hielitos en el Toddy Rory estuvo un tiempo conmigo Colgate todavía está conmigo este año Madame Jolie entre paréntesis Cuchita que también fue mi cliente el dueño de Madame Jolie es hermano del dueño de Cuchita aunque son competidores feroces Black Flag Bacardi excelente bebida alcohólica que sin embargo fue la última bebida alcohólica que yo quise anunciar Drula ¿recuerdan Drula? para Abelgazar Abelka con Abelka es un caso muy gracioso saben que yo contribuí fui una de las personas que contribuyó a la quiebra de Abelka en serio contribuí en una medida a la quiebra de Abelka porque vendí tantos muebles que no pudieron cumplir y ahí empezó el desastre yo hice mi parte no era esa mi intención crema de arroz poli que además son amigos míos oster pinesol adobo completo buen ejemplo de alguien que comenzó preparándolo en su casa y lo vendían una camioneta y hoy suerte el país entero autosan sin y sin templex templex el aviso en vivo de templex de este año se ganó el hueco y puro de oro como el mejor aviso en vivo en televisión me encanta que haya sido con nosotros break bueno todavía lo uso garantizo ustedes que me lavé la cabeza con prex esta mañana doñana 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 era para es para hacer arepas y yo sé que el museo anunciando harina pan decía yo hago las arepas y yo decía yo no hago arepas eso no es mi oficio yo me las como y por eso que yo uso doñana y era la la eterna tomadera de pelo entre el museo y yo engoplast que era para empaquetar un papel magnífico una cosa que uno sacaba en plástico y podía tapar las ollas es un momento práctico cocinas americanas el drula es para la piel y estoy corriendo y xenol es para adelgazar y son de la misma fábrica la misma casa parque central y centro Simón Bolívar me dieron especial satisfacción porque el presidente del centro Simón Bolívar es persona de mi gran afecto personal el el doctor Gustavo Rodríguez Amengual y sé de su buena fe y sé y me entusiasmó lo que él ha hecho no solo con parque central que fue utilizar capital privado con aval del centro Simón Bolívar en base a los terrenos mismos o sea un negocio clarito para fabricar aquellos sin sacar dineros del tesoro público sin sacrificar necesidades de otras partes del país para Caracas y después en Agustín del Sur es una especie de rescate de de aquel hacinamiento a apartamentos modernos que a cambio de que sea un cubículo de concreto va a tener a su alrededor donde antes y todavía hay ranchos y pobres casas a cambio pues de los apartamentos tendrán que todo aquello será un parque tiene que gustarme y además el centro Simón Bolívar hizo interesantísimos documentales sobre figuras venezolanas destacando valores venezolanos eso es educar eso es hacer patria no es solamente instruir es educar es crear conciencia a nivel popular conciencia de lo que es lo cívico y lo que es lo venezolano eso es educar yo creo en eso firmemente tan firmemente lo creo que firmemente así lo he hecho durante muchos años Targaard que por cierto ya se me perdió la mía se me viven perdiendo menos mal que ahora es desechable Vino Sansón Reloje Citizen Jukeri Van Wins que era para para lubricar y para proteger del óxido para el dolor de estómago era para de todo es mejor dicho Turrones el Almendro Fórmula 33 Motocicletas Honda Puerto Esmeralda Dan los postres Dan Enciclopedia Salvat gocé mucho anunciándola porque leía cosas muy interesantes eso es contribuir educar la primera entidad de ahorro y préstamos pantalones Bert que vamos a seguir juntos Shelltox Sangría Ole La Cortina vamos a seguir juntos la Conaoto que me permitió hacer unos comerciales bellísimos de promoción del país Sale el Cóndor Con Cresa el Banco Mercantil y Agrícola Atlas Yoka La Guía Portuguesa El Germen de Trigo Kretschmer Rico Malt Los Productos Nord Suiza Indulac con su producto además Reina del Campo Laboratorios Fotográficos Del Este Estupendos Trajes W Centro Plaza DS Sin ir muy lejos Trajes W DS1 Repelente Eléctrico American Spray La Proveduría Colegial American Spray Es el desodorante que estoy usando Perdón Tampoco voy a ir muy lejos Esto ya es que estoy de viaje Escríemelo o dímelo pero no me lo secretéis porque tienes 8 años conmigo y todavía crees que yo puedo leer los labios eso es para los sordos yo no aprendí ah bueno prefiero estás despedido a partir de hoy voy a echar a perder todo esto pero más que para probar las cositas que es verdad miren Luis que tal es hora me lo llevo a España me gustan mis cosas de aquí que yo las conozco y creo en ellas más vale bueno conocido que malo por conocer avalse salieron los antios oscuros y ahora otro este es un regalo para Carlos Andrés Pérez doctor Schultz se lo voy a mandar y ellos también el shampoo Chris que era aparte otra participación diario El Nacional proveedoría colegial ya la dije el diario 2001 la guía cívica del elector los productos F con su estupendo yogur doctor Gaiman por cierto no hay habrá un doctor Gaiman natural por ahí regulo por favor gracias cannabis de margarita orang vit perrarina el hotel tamanaco los trajes de Montreal y alguien se me está olvidando pero bueno toda esta gente tuvo algo en común no solamente que no hay ni un solo producto de esos que no se como el producto sino que toda esta gente tiene en común que cada vez que yo utilicé el tiempo que ellos pagaban para cuestiones de servicio público jamás me lo reclamaron que quede eso ahí me cabe como cosa muy satisfactoria después esto es un trofeo estrella de oro Fidias todavía lo guardo aquí está esto este cenicero que está aquí me lo dio Radio Junín en una oportunidad que los visité en su caquita lo tengo guardado esta medalla de recuerdo es del 69 me la dieron en la campaña contra la parálisis infantil esto que está aquí me lo otorgó el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional cuando me invitaron como conferencista del Ministerio de la Defensa esto que está aquí me lo dio en Barcelona esto me lo dio el alcalde de Madrid son pequeños recuerdos que uno va teniendo si verdad y por allá bueno Ave María allá está aquella es la ya no me voy a decir la sección de los Guaycaipuros de oro ahí es todo es increíble bueno leerlos todos sería un poquito abusar de la paciencia de ustedes no me gustaría que me dijeran como Cicerón en las Catilinarias Noscuetandem o Tolina para que haga juego con aquello Noscuetandem Catilina las Catilinarias no voy a abrumarlos ni aburrirlos con eso quiero destacar si quiero destacar ciertas cosas como por ejemplo el Consejo Municipal del Distrito San Cristóbal por ejemplo fueron muy gentiles bueno una Federación Nacional de Jóvenes que me dio una distinción José Félix Rivas por supuesto está el Premio Mara después la Organización de Donantes de Sangre allá está algo que me encanta el Consejo Municipal del Distrito Sucre del Estado Sucre fueron tan gentiles que me declararon huésped de honor del Distrito Sucre en una oportunidad y por allí hay otro que fue en la mesa de Esnujaque bueno aquí está el Consejo Municipal del Distrito Sotillo fueron sumamente gentiles esto es un puerto de la Cruz me declararon huésped de honor de la ciudad en una ocasión la Gobernación del Distrito Federal una vez me dio otra cosa muy agradable y dónde está el de la mesa de Esnujaque ajá la Asociación de Ejecutivos de Venda y Mercado Técnico de Venezuela en el 69 vendedor del año la Gobernación del Estado Mérida arrepresenta por ser extraordinario difusor del paisaje merideño fue cuando hicimos el programa de los Andes aquí hay una placa bellísima que me dio una vez el pan es tan bella que no la voy a leer en serio en Tiajuana el Club de Leones esto fue ahora ahora hace muy poco aquello me encanta miren aquello para mí es un diploma está tejido por Luis y dice en honor a la causa Guajira la Federación de Jóvenes Guajiros y Sociedad Amigos de la Guajira me encanta para mí vale tanto como esta placa de plata que me dio la asociación de industriales metalúrgicos que fueron muy gentiles qué cosas Dios mío esto es del Consejo Municipal del Distrito Maturín del Estado Monagas esta es muy bella esta viene de México esta sí la voy a leer porque ya no es para mí esto es para que lo compartamos como venezolanos dice homenaje de honor a Renio Tolina locutor destacado de América y exponente de la entrega profesional al servicio de la comunicación humana y me lo envió el primer Congreso de Internación de Locutores realizado en México hace un año permítanme compartir esto con ustedes porque es de otro país esto fue cuando hice la transmisión a la luna fue muy agradable bueno fue uno de quienes la hizo qué cosa dígame esto este Guayaquipuro de oro fue el primero que recibí ¿dónde está? ¿será este? mira pobrecito tan chico es del 59 y se lo dieron al show de Reni como programa de televisión del año y este es el espacio para los 5 de este año qué de cosas es increíble esto fue cuando hice un programa de cirugía de corazón abierto me lo dio la la universidad central en realidad la cátedra de cirugía cardiovascular exactamente no la universidad esta cátedra hay cosas muy bellas hay cosas esto es muy bello cuando yo he dicho que yo no yo no me voy lleno lo digo de verdad estas cosas no son muy bellas y quizás perdón vamos a regresar porque quizás algo que merece especial atención está aquí en el centro esto para mí tiene un gran valor esto dice República Venezuela Estado Bolívar Consejo Municipal del Distrito Caroní Ciudad Guayana el Consejo Municipal del Distrito Caroní otorga la orden de Ciudad Guayana al ciudadano señor René Tolina por su labor al desarrollo de la comunidad cuando una ciudad cuando una ciudad da una condecoración para mí tiene un gran valor porque cada vez no hay motivos raros no hay otra razón no hay cuestiones ni hemagógicas es una ciudad una ciudad quizás puede expresar con mucha sinceridad su pensamiento me encanta eso es una ciudad y estoy feliz esa es la medalla de la orden de Ciudad Guayana aunque fui condecorado por una ciudad y me encanta y me fascina que no me hayan dado ninguna de las condecoraciones de moda sin sentido peyorativo gracias a Dios que no me han dado la Francisco de Miranda y por otra parte esto también me causa una gran satisfacción porque esta es la orden de Isabel la Católica por la cual el gobierno español me otorgó la cruz de caballero de la orden de Isabel la Católica y esto también lo tengo que compartir con ustedes o sea que en España oficialmente tengo el título de ilustrísimo señor la parte más importante estoy compartiendo con ustedes esto y las cartas podrá hacer comprender a ustedes cuando yo digo que yo estoy lleno de mi país y cada vez que yo salí con una cámara por el interior de la República y tuve a través de un lente que precisara un encuadre y precisara un árbol y una rama de un árbol y una montaña allá en el fondo se me quedó y en la medida en que yo daba a mi país mi interés mi país se me metía con su grandeza era inevitable muy bien muy contento de verdad y ahora estoy lo último pues que se me ocurrió hacer eso desarrollar una filosofía que no me ha nacido de golpe vamos a decir que es el producto de esa comunicación que he tenido con mi padre que es la nuestra me ha preocupado el estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia a través de su conciencia como país resiento el que un líder extranjero me diga a mi como venezolano cual es el camino recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí no quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por donde es creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cual es la senda no para seguir otras y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma el problema no es material el problema es mental y emocional cuando yo he emprendido una campaña en recuperación del nombre de Bolívar no es un menos recuperar del nombre de Bolívar por más que esto signifique tanto es que el recuperar el nombre de Bolívar significa recuperar en gran parte la conciencia de que significa ser venezolano he dicho varias veces que de ninguna manera yo quiero sonar peyorativo hacia otras nacionalidades por favor no lo vayan a interpretar de esa manera ni tampoco como chauvinista cuando yo he dicho veinte veces la figura del Che Guevara es hermosa porque es un romántico y es bella cuando yo digo Fiel Castro es un tipo interesante logró una serie de cosas y tiene una personalidad extraordinaria cuando yo digo Allende Allende es digno de estudio hombre que murió también por una causa tuviera o no razón algo de razón tenía desde que existió y en qué se equivocó para aprender Mao Zedong un hombre capaz de imponerse a setecientos millones de personas perdónenme hay que quitarse el sombrero cuando Marx a pesar del tiempo transcurrido todavía tiene influencia por más que haya cambiado la estructura socioeconómica del mundo es respetable y debe ser estudiado pero de eso a considerar los los héroes de segmentos de la población de mi país hay una gran distancia considero que deben ser estudiados pero no contemplados como guías tenemos nuestros guías y aquí es donde yo decía no lo digo en forma peorativa pero yo resiento que vaya a venir un señor argentino a decirme a mí como venezolano como es la cosa o que hay un señor cubano a decirme a mí como venezolano por donde es el asunto si nosotros tenemos suficiente materia gris y suficiente pasado histórico y suficiente fuerza como país para decirle a todos ellos juntos por donde es el asunto y si sueno chauvinista es quizás no porque lo sienta puesto que no yo no soy chauvinista sino porque quizás deba exagerar o hacer resaltar más todavía el papel que venezuela debe jugar en el mundo entero y especialmente en la américa latina por eso es que yo he buscado la manera de a través de bolívar regresar a la importancia de ser venezolano por eso es que he dicho hay que rescatar a bolívar por eso es que las personas que han escrito recibirán su libro bolívar ya lo dijo que es una recopilación de pensamientos de bolívar alrededor del mes de marzo por cuanto va a ser editado el mes que viene perdón en el mes de febrero por eso es que he dicho hay que cambiar el nombre a la moneda venezolana y a propósito vamos a hacer un comentario en el universal de 10 pasados Guillermo José Shell que es una persona de mi alto precio entrevistó al señor Alberto Siboli dice en relación a los planteamientos que ha venido formulando últimamente por televisión el conocido en el norte de mi otro línea en el sentido de eliminar el nombre de bolívar de nuestra unidad monetaria preguntamos si era su opinión al profesor Alberto Siboli presidente de la sociedad numismática que al contestar expresó que no debe cambiarse la denominación de nuestro signo monetario pues en él figura la efigie el padre de la patria y ella no mengua en absoluto su gloria por suerte dice el profesor Siboli el bolívar es una moneda fuerte en el mundo de acogernos a la denominación del peso se caería en un pozo común pues peso son los signos monetarios de casi todos los países con algunas excepciones como Ecuador cuyo signo monetario es el sucre en agradecimiento a la obra del gran mariscal de Ayacucho añadió lo siguiente el bolívar como signo monetario es algo que nos enorgullece no solo por llevar el nombre de esa egregia figura de la nacionalidad sino por lo que representa nuestra pujante economía a la vez que el legislador quiso rendirle un tributo más del cual es acreedor nuestro libertador esta ley es de 1879 quiero que sepan dice concluye diciendo Siboli que este signo ha llegado a nuestros días como algo que sentimos y nos hace recordar a cada instante al difundirse por el mundo el signo monetario que lleva la efigie de Bolívar viene a ser pues el símbolo de la independencia económica cuyo autor es precisamente Bolívar de quien Rodó dijo pocos hombres vivieron en el torbellino de la acción vida tan bella ninguno murió en la paz de su lecho muerte tan bella que entre paréntesis no estoy de acuerdo con Rodó porque la muerte de Bolívar no puede haber sido más triste ni más fea ni más trágica no se me gustó nada de bella una muerte abandonada y triste y traicionada por todos sus compatriotas en todo caso creo que el señor Siboli y le doy beligerancia primero que nada porque apareció en brújula y cuando Guillermo Seychelles toca un punto él merece mi respeto y segundo porque el señor Siboli es presidente de la sociedad numismática lo cual en este caso no tiene la menor importancia porque la sociedad numismática no toca ningún papel como no sea en la colección de monedas y coleccionan monedas bien sean antiguas griegas o chinas o lo que sea para ello el valor de la moneda tiene otra significación el señor Siboli está equivocado en una cosa básica es que la premisa es que él dice que este signo el que nuestra moneda se llama Bolívar nos hace recordar a cada instante al difundirse por el mundo algo que sentimos sino Siboli yo creo que usted sinceramente esté equivocado porque yo quisiera saber que uno dice ¿cuánto vará esos siete Bolívares? uno está pensando en siete libertadores todo lo contrario el uso del nombre de Bolívar en algo tan vil como el dinero significa que cada día el nombre de Bolívar pierde importancia es todo lo contrario nadie en el mundo entero cuando hablan del Bolívar piensa en Simón Bolívar piensa en cuál es la equivalencia en dólares de un signo monetario que es diferente no solamente eso quienes tratan de acaparar Bolívares no están tratando de acaparar Gloria ni de acaparar Libertadores de América ese no es sino uno lo que quieren es acaparar dinero y el poder que ellos representen y usualmente una cosa vil perdóneme cuando en 1879 se bautizó la nueva unidad monetaria que era el venezolano de oro con el nombre de Bolívar se le quiso rendir un tributo y hubo buena fe pero caramba que lástima el resultado no es ese que tenga la efigie de Bolívar nuestra moneda esa es una cosa las monedas inglesas tienen una efigie de Isabel de Inglaterra y de Felipe y no se llaman Chabelas por eso perdóneme la peseta española tiene la efigie de Franco y no se llaman Franco y así por el estilo así por el estilo en el mundo entero imagínese usted si a Fidel Castro le pusiera el nombre suyo a la moneda y en vez de peso cubano se llamara Fideles se destruía Fidel Castro en el momento en que una mujer en una casa de abasto discute con el bodeguero diciéndole oye tú yo no te pago más de un Fidel por ese rollo de papel toalé eso no ni hablar chico ese es un papel de muy mala calidad eso no vale más de un Fidel tú y me quieres pedir dos se puso Fidel Castro a la altura de ser medida del papel toalé y lo hacemos con Bolívar cada día pues para horror nuestro para horror de horrores el mismo señor Sibel le dice por suerte lo dice el mismo el Bolívar tiene poder adquisitivo quiere decir que eso no tuviera entonces ahí sí eso le indica a usted con débil es la la defensa de que continúe llamándose como tal cuando uno separe el Bolívar el Bolívar que no es sino uno que se llama Simón de la moneda ese día lo haremos ganado de nuevo sobre todo que habrá una campaña que yo la consigo en que cada persona que conteste un teléfono en oficinas públicas o en oficinas particulares al contestar debe decir la moneda se llama peso buenos días recuerde que la moneda se llama peso recuerde que o si no Bolívar no hay sino uno la moneda se llama peso mucho más bonito y cuando tengamos una campaña de ese tipo Bolívar no hay sino uno la moneda se llama peso perdóneme señor Sabel usted sabe de numismática Siboli perdón usted sabe de numismática yo sé de opinión pública acepte por favor mi juicio como yo aceptaría el suyo sobre la calidad de una moneda determinada y su valor relativo por cuanto las circunstancias como fue acuñada y cuando fue acuñada cuando aquí se diga millones de veces al mes Bolívar no hay sino uno la moneda se llama peso ¿sabe cuál va a ser el resultado? que la moneda se va a llamar peso y que Bolívar no haber sino uno que es lo que yo quisiera porque nuestro problema como país en los próximos años que los veo maravillosos veo que los próximos años serán bajo un nuevo signo estoy lleno de esperanza estoy lleno de ilusión las circunstancias están dadas para que Venezuela dé un gran paso hacia adelante ese gran paso no será dado sino en la medida en que tengamos conciencia de nosotros mismos como país y en la medida en que acudamos a nuestra historia para saber de dónde venimos y sintamos un apoyo para saber hacia dónde nos vamos a proyectar por eso hay que cambiar vamos a identificar y a volvemos a mí, ¿qué es lo que me ha añadido? a mí me ha añadido todo ese bagaje de correspondencia voy a leer lista de personas parcial por cierto que no me ha llegado a su dirección y que por favor, voy a caer muy mal, si no le envío el libro Bolívar, ya lo dijo. Somos Valdoliendo Pérez, Luis Ramón Jiménez, María Elena González, María Carnación García, Freddy Argenis Barranco, Gloria de Balsino, Socorro de Bruguera, Alfredo Aguilar Sánchez, Luis Arriche, Jesús Ojeda Ortega, Janet Morales, Norma Ramos, Emilio Valderrama, Ney Rodríguez, Ernesto Armando Rivas, Yajaira Reyes, Abnosamu Zonoja, Arnaldo de Puerto Cabello, Doctor Miguel Riera, Romelia Merlo, Juanita de Solimes, Miguel Rivero, Dora Sembrano, Rafael Velázquez de Bocono, Samuel Rojas, Fernando Garaviz Garrido, Miguel A. Moreno, Sara Bez y Efe Madi de Maracaibo. No tengo su dirección, que mal voy a quedar, si ustedes ignoran este hecho. Después, esto es parte de la correspondencia, todo esto, todo esto es parte de que ya llega a ser que el millar de cartas que han pedido ya el libro Bolívar, ya lo dijo. Si ustedes vieran, como de Maracay, el señor Enríquez me dice, el libertadero escribió una vez la siguiente frase, la educación hace al hombre moral, y para formar un legislador, se necesita ciertamente educarlo en una escuela de moral, de justicia y de ley, y agrega el remitente, eso es una frase de Bolívar. En este país, nuestro pueblo no sabe que estas deben ser las cualidades sobresalientes de un hombre público. Si ustedes vieran, como hay un fervor venezolanista en el más sano sentido de la palabra. Si ustedes supieran, si ustedes sintieran, yo se lo estoy diciendo para que lo sepan y para que lo sientan. Caramba, qué cosa maravillosa se siente cuando uno lee estas cartas, apartando de la parte íntima mía de los conceptos personales. Los conceptos patrióticos que hay, los conceptos venezolanistas que hay. Caramba, me da la impresión de que nuestro pueblo es todo un gran pueblo venezolanista, y lo único que hace falta es que de vez en cuando alguien se lo recuerde. Porque todos en la vida necesitamos un estímulo para todo, hasta para ser venezolanos. Porque no, si es así, necesitamos un estímulo. Caramba, si yo puedo hacer estas cosas en pocos minutos, durante hora y media cada día, ¿qué no puede hacer una estación de televisión en 18 horas al día? ¿Qué no podría hacer? De ahí mi llamado a esta industria para que, por favor, hagan algo. Y para hacer algo tienen que cambiar el concepto de para qué sirve esto por lo cual yo estoy hablando. En esto se puede ganar mucho dinero. Yo lo he hecho. Y yo lo he hecho mientras las estaciones han perdido dinero. Luego, quien tiene razón soy yo. Si es que vamos a medirlo por la mera, digamos, vara del dinero. Pero se puede ganar dinero cuando se comprende que esto es un servicio público, primero que nada. Que si se hace bien hecho, caramba, yo diría que casi irremisiblemente trae su recompensa. Se ganó dinero. Pero cuando se interpreta como un mero negocio, están equivocados porque no es un mero negocio. No lo entienden. No es un mero negocio. Yo me angustio porque es una cuestión conceptual, es una cuestión intelectual, pues. No es un negocio. El que quiera meterse en televisión por negocio está listo, está equivocado. Puede que hasta gane plata, pero no creo que jamás esté orgulloso de ella. Usualmente, ¿qué hacen plata que es lo más triste de las otras? Yo le deseo que ojalá lo hagan bien. Es un consejo, pues. Les doy ese consejo. Y le quiero decir a esta industria, con mucho gusto, que cuando acepten mis condiciones, estoy dispuesto a regresar. Solo así. Después, por otra parte, hay un grupo de amigos míos. Mis amigos son mis músicos, mis bailarines, mis artistas que me han acompañado, son mis amigos. Ellos están reunidos. Yo no he escuchado la canción, sé que es muy bella, porque me la dio María Lourdes de Moniche. Y el título promete que sea muy bello. Y María Lourdes quería que yo la oyera, y le dije, no, déjame oírla cuando tú me la cantes. Tú y todos los demás. De modo que mis amigos me han contado una canción muy bella, que el título, digo ya, es muy promisorio, de ser fraternalmente emocionante. Porque se llama Cuando un amigo se va. María Lourdes y todos ustedes, ahora sí, quiero oírla. Cuando un amigo se va. Queda un espacio vacío, que no le puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va. Que no le puede llenar, 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 ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va. Una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va. Galopando su destino. Galopando su destino. Galopando su destino. Que quiere el tiempo llenar, con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va. Que no le puede llenar, que no le puede llenar, que no le puede llenar, la llegada de otro amigo. Que no le puede llenar, 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 que no le puede llenar. así de repente de repente de repente